¡Hola chicas! ¿Cómo están el día de hoy? Para este video les traigo algo que unas o muchas de ustedes me pidieron y es que anteriormente subí haciendo un video que ya había hecho antes en mi canal, pero esta vez con mejor calidad y muchas me dijeron que volviera a hacer mi rutina de cejas y creo que esta es una rutina mucho más avanzada y obviamente cambiada, es una nueva rutina, ya no hago mis cejas igual que antes como cuando hice este video ahora lo hago de maneras diferentes, muchas de ustedes me han dicho que les gustan mis cejas la verdad no sé qué le ven, se ven a mi parecer son una muy diferente que la otra yo sé que las cejas no tienen que ser, no tienen que ser gemelas, tienen que ser hermanas pero las mías son como primas muy lejanas porque en serio una a una no le crece tanto pelo a la otra siento que si la saco pelo va a quedar muy delgadita, pero bueno, eso lo van a ver después antes de terminar quería decirles que estoy pensando en abrir otro canal, pero no va a ser de belleza yo les subí hace unos videos atrás, un video de como yo edito mis videos y desde esto se me vino a la mente como grabarles cositas que sé, cositas que voy aprendiendo para que ustedes también sepan cómo hacerlo y quiero hacer esto simplemente porque muchas necesitamos ayuda y si yo sé algo quiero compartirlo con ustedes, así que quiero hacer un canal de tutoriales pero no tutoriales de maquillaje, sino cositas que yo sepa de edición, de editar fotos y todas esas cosas que tengan que ver con este mundo de YouTube, yo ya les subí el video de cómo edito mi video pero siento que este tipo de videos no deberían estar en este canal porque este canal es de belleza así que cuéntenme aquí abajito en los comentarios si ustedes quieren aprender a hacer esto es súper sencillo y pues obviamente yo no soy una experta, también estoy aprendiendo con todos ustedes así que cualquier cosita que yo pueda aprender te la puedo enseñar a ti para de esa forma si no lo sabes aprendas algo nuevo y a mí me gustaría mucho enseñarlo chicas, así que los dejo con el video para no hablar más chicas, lo primero que voy a empezar a hacer es tomar mi cabello para que no me estorbe al hacer esto y vamos a usar una pomada, si ustedes hacen sus cejas con lápiz pueden usar lápiz en este caso yo uso la pomada de Raquel en el número 7 peines para peinar las cejas y brocha angular para pintarlas pestañina transparente o marrón para fijar las pestañas un lápiz blanco y pinzas depiladoras voy a empezar siempre peinando mis cejas hacia arriba para saber cuáles son los vellos que debo sacar con el lápiz blanco lo que voy a hacer es como un marco en mi ceja para saber qué vellitos son los que debo quitar y cuáles son los que debo de dejar quietitos en su lugar esto me ayuda muchísimo porque hay partes donde no tengo vellos así que en esas partes nunca saco nada para que se vea como más voy a empezar sacando los pelitos y yo esto lo estoy haciendo de esta forma porque me queda mucho más fácil para grabar pero por lo regular siempre lo hago con lo que es cuchilla me queda mucho más fácil pero como estoy sosteniendo el espejo no puedo voy a pasar a difuminar todo ese lápiz blanco yo lo difumino porque ya estoy maquillada peino mis cejas de nuevo hacia arriba y tomo la brocha angular con la pomada y vamos a empezar a pintar yo inicio pintando pequeños cabellitos en la parte de adentro de la ceja la que está más cerca de la nariz pequeños cabellitos hacia arriba y luego me voy haciendo una línea en la parte de abajo siempre a toquecitos para que se vea muy natural luego voy en la línea de arriba y como mi ceja casi no tiene vellitos y a mi me gusta el arco muy marcado voy a hacer eso así que subo como un poquito para que se vea más gordita y voy pintando o rellenando como a pequeños toquecitos para que se vea mucho mucho más lindo y obviamente en la parte del centro de la ceja o de adentro lo hago cuando ya no tengo nada para difuminar uso este pincel o cepillito para peinar todo que quede en su lugar y listo así hago las dos cejas y luego tomo un iluminador luego de que ya esté maquillado obviamente y lo coloco en lo que es el hueso de la ceja para dar iluminación y luego fijo con lo que es mi pestañera transparente y listo así es como queda chicas espero les haya gustado ok chicas espero les haya gustado es súper fácil como hago las cejas no es nada del otro mundo este como lo dije antes esto no es lo que hago todos los días cuando me las pinto sí pero cuando siento que necesito sacar cualquier tipo de vello que esté por fuera de su lugar esto es lo que hago y quise enseñarles esta rutina porque siento que es más completa y así ustedes se pueden dar una idea cómo pueden depilarse las cejas ustedes mismas sin morir en el intento aunque yo morí muchas veces en el intento pero bueno espero no sé por qué quise peinarme así lo vi y me gustó creo que me veo ridícula pero bueno chicas espero les haya gustado el video del día de hoy no se olviden dejarme en los comentarios si te gustó este video y si te gustó la idea de que abra un nuevo canal para hacer tutoriales ya sea edición de video edición de fotos cómo colocar por lo menos esta barrita que está aquí donde están las redes sociales y todas esas clases de cositas si a ustedes les gusta me lo dejan saber en los comentarios obviamente compartir este video con todos tus amigos y suscribirte en la partecita de abajo en el botón que dice suscribirse para que así no te pierdas ninguno ninguno de mis videos obviamente todas las redes sociales que están apareciendo en esta partecita de aquí te las dejo en la cajita de información así que ve a mirar por allá y chicas un beso gigante para ustedes y nos vemos en el próximo video bye bye y y Gracias por ver el video.